estoy grabando estoy grabando un mini corto hoy estamos con esto es un corto yo gané con el herni una partida con los poderes de simbios yo justamente gané con el de venon creo eso con el maestro m y nosotros acumulaciones aireadas pero como ves estamos cerquita hacer en ese vídeo lo grabamos cuidado un fantasma hay un fantasma mariquita están cuidado hay un fantasma por aquí creo que sé cómo buscarlo y matarlo fantasmitas pitas 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 tengo la de la cabeza cuidado por hacer en su normal no voy me has tirado a la tormenta no lo siento casi llego casi llego vale voy a utilizar eso para 5 4 3 2 1 están aquí eh yo estoy con ellos a matarlos hola hola una no voy a hacer el tonto voy ah pues ah voy a bailar sobre ese tumba literalmente 2 0 creo que soy caro vámonos vamos 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 Gracias.